Bienvenido al curso de iluminación. En este curso vas a aprender muchos trucos y técnicas para conseguir iluminar las fotografías o rellenar la luz controlando el resultado. Hablaremos de luz natural, de tipos de luces, de luz continua, de luz de flash, de luz de estudio, de combinar luz artificial con luz natural, de trabajar la luz natural sacándole el máximo provecho, trabajar sólo con luz artificial. Veremos las diferencias entre fotografía realizada con flashes de mano, los Speedlight, con fotografía con flashes de estudio, con luz LED, con luz continua, con luz natural, etc. Vas a ver muchos trucos, muchos recursos y muchas herramientas que podemos usar para conseguir imágenes espectaculares. Estos recursos en muchos casos son comerciales, pero en muchos otros casos son recursos que con un poquito de técnica y de inventiva podemos solucionar en cualquier circunstancia o en casi cualquier circunstancia con objetos cotidianos que podemos tener al alcance de la mano. La finalidad de este curso no es que te compres el mejor material del mercado, es que le saques el máximo rendimiento al material que tengas, veas qué necesitas para conseguir las fotografías que quieres obtener y si ese material realmente es necesario comprarlo o puedes construirlo o trabajarlo de otra forma. Conociendo qué es lo que quieres hacer y cuál es el material necesario para usarlo, siempre sabrás si con el material que tienes actualmente es suficiente o necesitas construir o comprar algo adicional. Una gran fotografía no es una fotografía realizada necesariamente con el material más caro del mercado, es aquella fotografía que conseguimos que represente o transmita la idea que tenemos y consiguiendo hacer posible la imagen con el máximo impacto visual posible. Con eso conseguiremos que la imagen sea realmente espectacular. Si estás empezando es muy posible que te obsesiones con el material fotográfico que tienes que comprar. Esto no es tan importante como sacar el provecho al que tengas actualmente. Si tienes una cámara con el flash incorporado de la cámara, el flash de mano, el flash de mano de alta gama, el flash de estudio, luz LED de alta calidad o incluso cualquier lámpara que puedas tener por casa. A esa misma lámpara le podemos colocar una bombilla LED que puedes comprar en cualquier ferretería y si necesitas más puntos de luz puedes usar otras lámparas con el mismo tipo de bombilla. Para tener resultados uniformes. Como verás en este curso de iluminación lo importante es el concepto de la idea que queremos plasmar, la imagen que queremos conseguir. Qué medio usamos es lo de menos. No es importante el material en sí. Cuanto mejor sea el material, más cómodo va a ser, más uniforme y de una forma autónoma podemos trabajar de una forma más cómoda, más rápida y más eficiente. Pero no por ello no hemos de poder conseguir la imagen que queremos. Con un material sencillo también podemos conseguir el mismo tipo de resultados. La diferencia será tener uniformidad, tener rapidez, poder igualar eso en el momento que nos interese o tener una serie de características técnicas que nos ofrezcan una velocidad de disparo o unas características muy concretas. Si no es un tipo de fotografía muy técnico o muy específico, en principio el tipo de iluminación no es importante sino el cómo usarla y la teoría de tenerla clara a la hora de iluminar. Y el hecho de tener la teoría de iluminación bien clara. Si nosotros sabemos lo que queremos hacer y cómo conseguirlo, montar ese esquema con un material u otro nos va a ser absolutamente indiferente. Más cómodo o menos cómodo, pero conseguiremos el mismo resultado. Pero si no tenemos claro cómo conseguir ese resultado, la prueba-error que vamos a realizar va a ser eterna y posiblemente el resultado sea decepcionante. Para ello es muy importante tener muy claros los conceptos técnicos de iluminación. Vamos a ver cómo funciona la luz. Una vez entendemos cómo funciona la luz es indiferente el tipo de luz que vayamos a usar. Lo que es muy importante es tener esa técnica y saberla aplicar para conseguir nuestras fotografías.